Decía un extraordinario optimista por los derechos humanos que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y en el Gobierno de Navarra también lo pensamos así. Por eso, la educación pública, la educación pública de calidad, en todos los niveles, es una de las prioridades de este Gobierno. Un objetivo absolutamente alineado también con las prioridades de la Unión Europea y con sus programas Next Generation, que subrayan desde su nombre la importancia, sobre todo, de pensar en el futuro, de pensar en la juventud, un bien social que no podemos permitirnos el lujo de despreciar y a la que debemos preparar para un futuro mejor. Una prioridad que, naturalmente, el Gobierno puede impulsar, pero que sois, sobre todo, vosotros y vosotras, estudiantes, profesorado, familias, la comunidad educativa en su conjunto, la que lo hace posible. Y este año ha sido difícil. La pandemia lo ha complicado todo, pero la educación en Navarra ha funcionado. Ha demostrado, como comunidad, que tenemos unos servicios públicos excelentes, a prueba de coronavirus. La educación en Navarra ha sido el relato de un éxito, un ejemplo de resiliencia, de colaboración, de trabajo en equipo. Y por eso os quiero felicitar a todos y a todas, desde el consejero y todo el equipo, a los estudiantes, pasando, sobre todo, por el profesorado, los servicios auxiliares y las familias. Y lo primero que quiero deciros es gracias. Afortunadamente, la ciencia, las vacunas, nos permiten vislumbrar un próximo curso mejor. Y es la ciencia la que nos está sacando de la pandemia. Y no podemos olvidar que la educación es, sin duda, la ciencia del futuro. Quizás este año, más que nunca, los premios de formación profesional son un reconocimiento, sobre todo, al esfuerzo. Se abre, ante los premiados, un gran abanico de oportunidades. 31 reconocimientos a otros 31 alumnos y alumnas que han destacado. Desde luego, os felicito y os animo a todos a seguir así. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.